Muy buenas gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión analizamos Drift21 gracias a 505 Games quienes me han enviado una clave del título para poder traer al canal, analizarlo y enseñaros lo que nos puede llegar a ofrecer este gran juego de Drifting Bueno, os voy a enseñar lo que nos ofrece, lo que es el menú principal y luego os voy a enseñar un poco lo que es el gameplay, ¿vale? Para que veáis un poco cómo fluye, cómo se mueven los coches, cómo es el tema de la jugabilidad Así que bueno, para empezar tenemos el modo carrera, el cual es como la historia de lo que viene siendo nuestra carrera dentro del mundo Drifting donde vamos a tener que ir, bueno, pues consiguiendo mejoras de puntos para ir desbloqueando tanto lo que vienen siendo los diferentes niveles las pistas que hay en el juego y también las piezas y los coches que hay para poder comprar y mejorar nuestros coches y tunearlos para hacer el mejor Drift posible en el juego Luego tenemos lo que viene siendo la carrera rápida y el multijugador el cual más o menos es lo mismo, pero uno para un jugador y el otro pues multijugador tanto con gente desconocida de otros lugares como con amigos Y luego tenemos el modo libre, donde podemos hacer todo esto por igual pero sin tiempo, ¿vale? Ya que por ejemplo en el modo carrera nos van a dar como diferentes eventos aparte de lo que es el tutorial, nos van a enseñar ciertas cosas de cómo funciona para poder funcionar con el coche En el modo carrera rápida y multijugador, como supuestamente ya vamos a saber cómo funciona el tema de haber jugado el modo carrera pues vamos a poder modificar ya el coche tranquilamente Y luego en el modo libre pues podemos modificar lo que es el interior del coche las piezas, comprarlas, añadírselas, etcétera, etcétera Así que bueno, primero os voy a enseñar el modo libre para que veáis un poco cómo es Y luego os voy a enseñar ya el modo online para que veáis un poco la diferencia Eso sí, en el modo online depende del horario, suele haber gente o no Hay veces que sí que hay gente pero tienen las partidas bloqueadas con un candado Así que bueno, depende de lo que nos encontremos os enseño con gente o sin gente Pero al menos enseñaros cómo es el drifting en el modo online Así que bueno, vamos al modo libre No suele tardar mucho en cargar el juego, es bastante rápido en eso Vale, ya estamos aquí Una cosa importante, el juego se puede jugar con teclado y ratón Se puede jugar con mando tanto de Playstation como de Xbox Como por ejemplo con el que estoy jugando yo ahora, vale Y también podéis jugar con el volante para poder conducir los vehículos Cosa que es bastante buena Yo por ejemplo no tengo volante pero si lo tenéis podéis colocarlo y podéis jugar con el volante, los pedales y la palanca de marchas Y bueno, si tenéis freno de mano pues también Y otra cosa importante, vale, para que lo sepáis por si acaso Muchas veces puede que cuando entréis al juego el juego os vaya un poco raro, vale Y la pantalla se mueva un poco extraño Id siempre a las opciones, ir a los ajustes, a los ajustes de vídeo Y elegir lo que viene siendo el modo visualización en pantalla completa, vale Porque por defecto os viene en modo ventana Y parece ser que el modo ventana de alguna forma influye en lo que viene siendo No sé, de alguna forma influye en el juego que va mal Así que ponerlo en pantalla completa para que os vaya perfecto Y bueno, aquí tengo dos coches Son prácticamente iguales como podéis ver Pero uno está medio tuneado y el otro está normal, estándar, de base, vale, de fábrica Este está medio tuneado Como veis tengo piezas por aquí tiradas Porque estuve, bueno, pues estuve haciendo cosillas Tengo esto de aquí también Estuve haciendo cosillas en el coche para tunearlo Y cambiándole el motor Poniéndole un V8 y tal y cual Pero hay una cosa que no sé hacer Que es, o sea, el juego te indica dónde van todas las piezas Por ejemplo, si nosotros, yo qué sé, quitamos Quitamos esta pieza de aquí, vale Pues el juego nos dice que falta algo ahí, vale O sea, nos pone en rojo que ahí falta algo Entonces, podemos colocar la pieza que ya tenemos O simplemente le damos aquí y la podemos comprar Yo como ya la tengo aquí Que es la que he quitado Pues nada, simplemente la coloco Y ya está, vale Pero hay muchas otras piezas Las cuales no sé dónde tienen que ir colocadas Y me dice que faltan Entonces, como me faltan Y no sé dónde van Pues no puedo modificar el coche para que éste haga drift Pero bueno, podemos subir el coche Podemos ver las cosas desde abajo Y bueno, pues la gente que maneja de esto Puede ver lo que puede faltar y lo que no, vale Más o menos Desde aquí veo que falta una pieza ahí Que va aquí arriba Encima de este tubo Que se comunica con estos dos que llegan de abajo Pero no sé qué es lo que puede llegar a faltar Sí que es verdad que si le damos aquí Y nos vamos a parámetros del coche Nos dice que faltan cosas De hecho nos falta ese tubo amarillo que hay ahí, vale Nos dice que comprobemos el colector de admisión De que esté conectado al radiador de la válvula de descarga E instalada Y que nos aseguremos también de que las turbinas instaladas Sean del mismo tipo Cosa que si no son del mismo tipo Te puede dar fallos Y la cagaste amigo Porque tienes que desmontar el motor entero Vale Entonces Como me faltan piezas Y no sé exactamente las que me faltan actualmente Pues bueno Tengo este coche aquí El cual pues va a hacer la misma función que ese Básicamente Aquí bueno Podéis ver que si abro la puerta Pues tengo modificado lo que es el asiento Lo que es el freno de mano La palanca de marchas El volante Y lo que es esto de aquí, vale Que lo podemos quitar Y si quitamos esto Cogemos Esto de aquí Y lo quitamos también Y podéis ver que debajo Está lo que viene siendo Pues el cuenta kilómetros Lo de la gasolina Y todo, vale Pero Si nosotros lo cogemos Pues la verdad que queda bastante bien esto, ¿no? Pones esto aquí Tapas lo que viene siendo todos esos Numeritos Y colocas esto en su lugar El cual pues cuando arranca se enciende Y queda perfecto Queda muy guapo Aquí tenemos el maletero Que se ve muy bien Y tenemos esta puerta también Con el asiento El asiento se puede quitar Y bueno, si lo quitamos Pues veis como queda Te pone esto en verde Que te indica que ahí pues Podemos colocar el asiento De hecho, el asiento está guay Porque podemos colocar todo tipo De asientos O sea, son casi todos iguales Pero me refiero a que Tienen una estética diferente Y tienen un color diferente Y eso está genial Por ejemplo, podemos poner Tengo este puesto rojo Como conductor Y podemos poner Pues, no sé Este Este mismo ¿Vale? Para el copiloto Y no sé Está guay No está mal La verdad La palanca de marcha O sea, la palanca de El freno de mano También se puede cambiar De hecho Si le damos aquí Espera, voy a quitar el asiento Porque es que me molesta Si quitamos Esto Y quitamos A ver si me deja Esto Así os lo enseño Tenemos La palancada de freno de mano La cual pues Podemos poner Un montón diferentes Hay bastantes diferentes Casi todas son muy parecidas Pero bueno Con diferentes colores Y diferentes cosillas ¿Vale? Pero bueno Yo tengo esta verde Que está guapa Pero podemos poner Pues yo que sé Cualquier otra ¿No? Una de las más básicas Por ejemplo Esta que es pequeñita Y luego aquí Tenemos un montón De palancas de marchas Tenemos la calavera Un cubo Bueno Un dado Un Dado de estos De roll Tenemos bolas De billar Tenemos de todo ¿Vale? O sea Hay bastantes Hay menos que las Del freno de marchas Pero Hay de todo Podemos poner Este por ejemplo Queda bastante guay Y bueno Aquí colocamos El asiento este Y ya está Y bueno Ahora veis Que todo esto Me queda por aquí Tirado Pero Había una forma Que no sé Que no sé cuál era Ahora mismo No sé cuál es la forma Ahora mismo No me acuerdo Pero Hay una forma Donde te dice Que puedes guardar Todas las piezas En el almacén De hecho De hecho Mira por ejemplo Que no queremos Tal Pues metemos esto aquí A ver si entra No es que no No quiere entrar ahí Dentro del maletero No entra Mira esto Esto si que entra Y ahora Hacemos así Y ala Ya está Y bueno Pues teniendo Este coche aquí Para probarlo Para enseñaros un poco Como es Pues simplemente Le damos aquí Y nos salen unas cosas Cosa que Aquí nos salen más Vale Nos sale Buscar piezas diferentes Ir al almacén Nos sale Mover al Dinamómetro Que es Esto de aquí Vale Para probar el coche Tenemos también Para pintarlo Para ir a un jugador Y para ir a multijugador Y luego esto De parámetros del coche Que es para ver Lo que podemos modificar Y no Pero como no tengo El motor puesto a tope Pues no puedo hacer nada Así que Nos vamos a ir aquí Nos vamos a ir A un multijugador Y vais a ver Como es el tema Aquí podemos elegir Los coches Que tengamos comprados Hay bastantes coches Los cuales veréis Luego cuando me meta En el modo online Para que veáis un poco Los coches que hay No es que haya muchos Debe haber como unos 11 o 12 Pero bueno Como los podéis modificar Bastante y tal Por delante Por detrás Etcétera Pues bueno Se pueden hacer combinaciones Bastante buenas Así que voy a elegir El que tenía aparcado Ahí en el garaje Aquí tenemos las pistas Las cuales pues Podemos elegir Cualquiera de las que queramos Ya os digo Aquí en el modo libre Están desbloqueadas Todas las pistas Y todos los coches Pero En el modo campaña O en el modo historia Pues todas estas pistas Las hay que ir desbloqueando Ya que Tienen candado Pero bueno Que realmente Está bastante bien Que nos hayan dejado Un modo libre Para poder probar Todos los coches Y todos los circuitos Con todas las piezas Porque me imagino que Más adelante Cuando el juego Salga de su early access Y todo el rollo Me imagino que El juego Ya te pedirá Que juegues Al modo historia Para luego poder utilizar Todos los elementos Piezas Coches Circuitos Etcétera A base de puntos O sea tendrás que conseguirlo A base de puntos Sacados En diferentes eventos Haciendo drifting Y consiguiendo Los puntos necesarios Y tal Pero bueno De momento Como podemos Probarlo En el modo libre Pues voy a enseñaros Diferentes circuitos ¿Vale? Primero voy a enseñaros Este Que es el garaje Que a mi me gustan Mucho los garajes Para hacer drifting Porque la primera vez Que jugué En un garaje Fue en el driver 1 En la playstation 1 Y es que no se porque Me llamó mucho la atención Y la verdad me gustó mucho Así que voy a elegir El garaje El garaje Tiene dos plantas Tiene la primera Y la segunda Y ya está ¿Vale? No se puede salir A la calle Ni nada Es un circuito cuadrado Con planta Primera y segunda Y ya está Y luego tenemos aquí El modo de juego El cual como hemos elegido Modo libre Pues es el que hay Modo libre Ya está No hay más Y los desafíos Que no están disponibles En el modo libre Pero si los tienes disponibles En el modo un jugador Y creo que también En el modo multijugador Creo No estoy seguro De hecho luego lo miramos Y nada Pues vamos a darle A empezar Apareceremos Con nuestro coche El cual pues No está preparado Para hacer drift Pero si que se puede Hacer drift Igualmente Simplemente Seleccionamos Lo que es Las marchas Las cuales tenemos Que ponerlas nosotros ¿Vale? Por ejemplo Ponemos la marcha atrás La primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Y ya está Pero bueno Las tenemos que poner Nosotros Ojo No se ponen solas Y ahora vamos A darle caña Vais a ver Como se mueve Bueno Ahí me he chocado Un poco Pero es que estaba Pensando ahora En deciros El tema De las cámaras Tenemos Esta cámara Que es la primera Luego tenemos Esta que se ve Como desde arriba Encima del cristal Delantero Luego tenemos La del volante Tenemos el volante Sin manos Para la gente A la que le pueda Gustar esto ¿Vale? Se mueve el volante Sin manos Luego tenemos Esta que es Sin volante Para la gente Que quiera conducir Con su propio volante Luego tenemos Esta La cual se ve El coche Pero cuando tú conduces Pasa esto ¿Vale? El coche Lo ves Por los lados Ves el coche Así Y luego Tenemos esta otra Que vais a ver ahora Que es esta Esta es una cámara Que es estática Siga el coche A full O sea Es como si tuviese Una cámara Enganchada Con un palo En la parte de atrás Y esta cámara Pues es básicamente El coche No se mueve No se gira No nada Y esta cámara La verdad Que es muy buena Para poder hacer Ciertas cosas Hostia Que me vuelco Me volqué Y bueno Esta cámara Como os digo Es muy buena Para poder jugar Y hacer ciertas cosas Cierto drifting Y tal Y luego ya Pues la otra cámara Esta Pues para poder Ver las repeticiones Ya que hay una cosa Que en el juego Me ha llamado la atención Que no se porque No lo tiene Y es el tema De las cámaras De repetición No se porque Pero No puedes ver El coche Con una cámara Que se mueva Alrededor del mapa Que eso estaría Bastante guapo Mira Os voy a hacer Os lo voy a enseñar Vale Uy Voy a poner La cámara Esta Voy a hacer Algo más o menos Decente Aparcado Vale Ahora le damos A ver Repetición Ponemos La La pantalla Aquí A ver Esta de aquí Vale Y le damos Aquí Entonces le damos A play Y podemos ver Como se mueve Pero con esta cámara Aparcado Ha quedado Bastante bien Y bueno Esto es Lo que es El modo libre Vale Podemos elegir Los circuitos Que queramos Ahora os voy a enseñar Como es El modo online Voy a darle A garaje Porque hay dos formas De ir al modo Online Hay uno Que es salir del juego E ir al menú principal Cosa que me extraña Que no haya un botón Para ir al menú principal Directamente Y luego La de ir al garaje Seleccionar el coche Y elegir el modo Multijugador Que espero que Si que me deje Porque no estoy seguro Porque no se Si me deja Exactamente Para poder entrar En el modo multijugador Debes verificar El estado del coche Vale Pues ya está Turing avanzado Podemos poner El turin avanzado Vale Podemos ponerle Todo esto Los Los frenos Los neumáticos La transmisión La presión De los neumáticos Delanteros Y traseros La suspensión La anidación Y todo Y luego Podemos hacer Desafíos del garaje Y usar esto Que es El dinamómetro Y ya está Entonces Aquí nos dan Lo que vienen siendo Como diferentes piezas Para poder cambiar Y mejorar El coche Pero bueno Creo que con esto Ya debería estar Ahora nos vamos Al multijugador Nos dan la bienvenida Y bueno Aquí podéis ver Que hay dos personas Jugando en este Y tres en este Este de aquí Tiene clave Porque he estado Intentando entrar Antes de empezar Este vídeo Y tenía clave Este No sé si tiene clave Así que bueno Vamos a intentar entrar A ver que sucede Vale Pero bueno Para que veáis Que si queréis Crear una partida Pública Podéis elegir Lo que viene siendo La pista Podéis elegir La pista aquí Vale O sea No hay problema De hecho La pista que hay En el La pista que hay En el modo online Ahora mismo Que tiene la gente Puesta Es la de Train Bear 2 Y Evite School La de Train Es Esta de aquí La derecha Arriba Vale La de Training Bear 2 Que es como la versión Training 2 Que es de Entrenamiento Y bueno Vamos a ver si podemos Entrar Ojo Bueno Parece que nos deja Entrar A ver que sucede A ver si nos deja Entrar Y podemos ver Todo lo que hay Bien O Nos fastidian Porque muchas veces Te puedes meter En una partida online Pero la cagaste Porque te echan Porque no les gusta Que estés ahí O porque simplemente La quieren Privada Pero la han puesto Pública Bueno y esto es con el coche Normal Ojo Esto es con el coche Normal Lo que pasa Que claro Quiero enseñaros Como es con el coche Haciendo drifting De verdad Con las piezas Modificadas Porque no os lo he enseñado Y la verdad Que es que quiero Enseñaroslo Realmente Pero bueno Para eso tengo que crear Lo que viene siendo Una partida online Desde fuera De lo que es el juego Así que si que me va a tocar Salir del juego Y volver a entrar Vale Si que hay un botón Para el menú principal Pero tienes que estar En el garaje Vale vale Entonces perfecto No hay problema Porque es que Si queremos tener Un coche Modificado Entero Desde cero Sin tener que hacer nada Tenemos que irnos Al modo multijugador Y crearnos Una partida Entonces Desde ahí Nos dan a elegir El coche Que nosotros queramos De la lista Pero ya modificado Completamente En modo drift Si le damos aquí Nos vamos a crear Una sala La voy a llamar Lázaro Y aquí Bueno la contraseña Nada Voy a ir a A ver Sesión pública Número máximo Jugador 6 Esto sí 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 Que son Mensajes de chat Colisiones Votado Para poder echar a la gente Y permitir espectadores Para que si quieren verte Pues que te vean Y luego tenemos aquí Para elegir la pista Vale Por ejemplo Voy a elegir esta Que está bastante guapa Y es pequeñita Y luego voy a elegir Un coche Podemos elegir un coche De stock O podemos elegir un coche Modo drifting Que ya viene preparado Con el motor Las ruedas El alerón Todo vale Todo preparado Como veis Está guapísimo Y luego podemos cambiarle Pues el color Como vosotros queráis Yo lo voy a poner así Y directamente Le voy a dar a crear Va a empezar la partida Y ahora sí Os puedo enseñar Como es el juego En modo drifting 100% Real No fake Vais a ver Como el coche Se va de varetas Realmente O sea Está muy bien hecho Pero si no sabéis Como manejarlo Os vais a ir El 99% De las veces Ay Dios Pensé que no me iba a chocar A ver O sea Tiene que haber Pará Y ya Gracias. Como veis cuesta un poco, porque claro, te pide bastante velocidad y si no le das llega al límite de la marcha y... Gracias. Vamos a aparcarlo bien. Y bueno señores, espero que os haya gustado este pequeño análisis gameplay de Drift21, un juego que está muy guapo, a ver, le falta una que otra cosilla, pero bueno, yo creo que poniéndole empeño, esfuerzo y tal, pues se van a sacar un juego bastante potente. Así que nada señores, lo dicho, espero que os haya gustado y si es así, ya sabéis, dad like, comentar, suscribiros, compartid y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. ¡Odiós!